Nos encontramos en vivo con Jorge Yamamoto, que es sociólogo y nos va a dar algunas luces. Jorge, buenas noches. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué hemos ido a los supermercados a arrasar? Arrasar, además, con productos como papel higiénico. Buenas noches. En estas situaciones van a haber reacciones un poco de miedo. El miedo es positivo porque nos ayuda a prevenir las consecuencias negativas. Sin embargo, cuando el miedo se convierte en pánico, dejamos de ser racionales. Y ahí empezamos a tener comportamientos que no nos ayudan ni a nosotros mismos ni a los demás. Entonces, la idea es que mantengamos la calma, mantengamos una conducta racional y eso va a ser mejor para nosotros como personas, para nuestras familias y para toda la sociedad. ¿Qué cosa es racional? Lavarnos bien las manos, toser como Drácula para que no contagiemos y seguir las normas de las fuentes autorizadas como la Organización Mundial de la Salud y el MINSA. ¿Qué cosa es irracional? Creer que se va a caer el mundo, que ese es el apocalipsis, que no va a haber qué comer ni con qué limpiarse cuando uno vaya al baño. Entonces, hay que mantener la calma y actuar de manera racional. Es importante lo que dice Jorge, ¿no? No ser irracionales porque no es el apocalipsis. Y esto también genera un poco de ansiedad en la gente, ¿no? Porque lo que hemos escuchado de estas personas que van a los supermercados hoy dicen, nos estamos preparando, más vale prevenir que lamentar. También hay un poco de ansiedad en las personas. Así es. Y la ansiedad es un factor que lo podemos manejar, pero el tema grave es cuando entramos en pánico y eso evita que pensemos con claridad. Entonces, hay que hacer cosas concretas porque eso es lo que baja la ansiedad. Pero cosas que tengan base científica, cosas que estén sustentadas con los experimentos y eso va a ser el mejor remedio contra la ansiedad. Y también falta de empatía y mucho egoísmo, ¿no? Porque es, yo estoy bien, yo tengo estos productos, pero no me importa lo que pase con los demás. Así es. Esto es un patrón generalizado en donde nos interesa, nos interesa, nosotros, la familia y el resto que se muera. Pero lo que no nos damos cuenta es que, como ya se ha venido diciendo, el dejar de pensar en los otros y en todo el Perú como una gran familia, nos hace daño a nosotros y a nuestras propias familias. Entonces, no pidámosle a la gente por virtud, sino por inteligencia, si en verdad quieren guardar la salud individual y familiar, que tenemos que ver la salud de todo el país. Así es, Jorge. Y de todo el planeta, por cierto. Así es. Y importante lo que has dicho, hay que pensar al Perú como una gran familia. Muchas gracias, Jorge Yamamoto, por estar esta vez.